Toro, el Toro Mambo, cuéntale mi compa Chapulincito de ese lado Y vámonos bailando señores con el Toro Mambo Y esas cámaras de Dieguito TV Seguro Vuelta, 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 vuelta Y se Vuelta, 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 vuelta Y se Hay adentro, que salga adentro Es lo que yo quiero es oriar Hay adentro, que salga adentro Es lo que yo quiero es oriar Hay adentro O una vaca O un chivito Es lo que yo quiero es oriar ¡Eso! ¡Dale pues! ¡Vuelta lo más que es sabroso, mi gente hermosa! ¡Eso! ¡Báilete, baile, 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 sabroso, mi gente hermosa! ¡Aquí esa cruzión avisa mi raza! ¿Cómo lo baila? ¡Sabroso, sabroso, sabroso! ¡Aquí esa cruzión avisa mi raza! Y como lo baila la raza dice Vamos a mirar la copada Y vamos a ver el grito de las chicas solteras ¡Las chicas solteras! ¡Ah, bárbaros! Hay muchas Hay muchas mujeres solteras Y donde está el chifrido de los hombres Solteros, fieles, trabajadores ¡A Wilson! El profesor me dice... Ay, 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 y canta y no llores Porque cantando se alegran Cielo y no lindo los corazones Ay, 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 y canta y no llores Porque cantando se alegran Cielo y no lindo los corazones Cielo y no lindo los corazones Cielo y no lindo los corazones Uy, 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 sabroso Y cómo lo baila, primo, cómo lo baila Banda San Marcos Cielo y no lindo los corazones Cielo y no lindo los corazones Ay, para sus chicas sensaciones Mi compa Tiburón ¡Ey, ey, eso! Y cómo le zapatea, cómo le zapatea mi raza Chúla, dude Ay, 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 ay Son es son es son Vamos a bailar de bonito y ya se cansaron Se ve que no compañeros Vamos a seguirle bailando y disfrutando Al ritmo de la banda señores Vamos a bailarle como es tiburón Y como es que suena y como es que dice Ahí van las chicas, ahí van los chicos compadre Ahí van los fanáticos de la banda Ahí estamos en redes sociales Como van nuestros américos Y esto se llama El son de tamborán Marqués del Chapulín Vuelta, vuelta, vuelta Vuelta, 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 vuelta Vuelta, vuelta Que se empatelle, se empatelle la chiquitita Que se rompan las botas, los guaraches, la chanta, los tenis Hey! Hey! Sabroso, sabroso ¡Esa tuba, Pepativo! ¡Esa tuba! ¡Esa de los hombres, morteros! ¡Criando acá, acá! ¡Ven! 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 ¡Eso! 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 ¡Y es el paso de la chaquetita! ¡Es el paso de la chaquetita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ah, cabrón! ¡Ah, cabrón! ¡Eso! ¡Eso! Vamos a bailar en ese brazo señores Y eso dice suena Siéntale y se llama la vaquilla ¡Uy, tú, 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 tú! ¡Uy, tú, 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 tú! ¡Uy, tú, 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 tú! ¡Uy, tú, tú! ¡Uy, tú, tú! ¡Uy, tú, tú!